Ahora nos acompaña en el estudio Azalea Solís, representante de la Sociedad Civil en la Mesa del Diálogo Nacional. Gracias Azalea por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, entonces. Azalea, hemos visto que el paro nacional que la alianza con apoyo del sector privado convocó ayer y que se desarrolló hoy ha sido un éxito según los reportes que pudimos ver durante el día. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega mantuvo la represión. Hubo asedio, hay asedio todavía fuerte a Ginoteca, a Nagarote, a Mazatepe, a Tipitapa. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen como alianza de esta convocatoria al paro nacional y si este paro continuaría tomando en cuenta la respuesta violenta del gobierno? Mira, Daniel Ortega no quiere dejar el poder. O sea, Daniel Ortega tiene una apuesta dinástica de largo plazo que el pueblo de Nicaragua le puso un stop. Pero, por supuesto, quiere llegar a la mesa de diálogo y esta ha sido siempre su intención, llegar a la mesa de diálogo en una situación de ventaja. Y esa es su intención, mañana poder llegar nuevamente con el tema de los tranques, con el tema de la circulación, con el tema del derecho al trabajo. Es decir, con un montón de mentiras para tener tácticas dilatorias y ver cómo se recompone. Lo cierto es que no se ha recompuesto. O sea, lo cierto es que más bien han aumentado los niveles de resistencia y han aumentado los niveles de protesta en todo el país. O sea, nosotros empezamos cuando el 23 de mayo se suspendió el diálogo, Masaya entera no estaba tomada como está tomada hoy. Carazo no estaba en las circunstancias que está hoy. León no estaba en las circunstancias que está hoy. Igualmente el norte. Es decir, del 23 de mayo que se suspendió el diálogo hasta hoy, no le ha funcionado a Ortega la represión. Sí, todos los días hay represión y todos los días tenemos que lamentar la muerte de una persona, otras personas que son heridas, otras personas que son detenidas, que son llevadas. Nosotros tenemos en Ciudad Sandino ayer una joven de 16 años que la llegaron a traer de su casa. Hoy en la mañana vimos al muchacho de Tipitapa que lo blanquearon. O sea, no estaba en el tranque, estaba en su casa. Entonces, la actitud represiva. Ayer vimos cómo paramilitares agarraron a un par de personas que iban en una moto, al rato llegó la policía, le robaron la moto y se llevaron a las personas presas. O sea, ese comportamiento lo estamos viendo todos los días. Y está en la línea de Ortega de querer mostrar fortaleza frente a la alianza, frente al pueblo de Nicaragua en realidad. Y en realidad lo que está demostrando es su enorme debilidad que tiene que recurrir al crimen, ¿verdad? O sea, a las bandas paramilitares para poder reprimir las manifestaciones cívicas. La conferencia episcopal de Nicaragua informó ayer que había recibido por escrito la respuesta del presidente Ortega a una solicitud que ellos hicieron el jueves pasado. Citó para mañana a ustedes como alianza a la mesa del diálogo nacional. ¿Qué posibilidades ves vos de que este diálogo para encontrarle una salida a la crisis se restablezca? Mira, nosotros no tenemos conocimiento exacto de qué fue la... porque no tenemos copia de la carta. O sea, la sacaron el martes, la entregaron el martes a la hora que se estaba planteando lo del paro. Y por eso supongo yo que la conferencia episcopal hasta el día de ayer la dio a conocer. Yo creo que hay un cierto intento de Ortega de querer manejar la agenda nacional como ha ido imponiendo muchas veces las cosas. Lo cierto es que hoy hay un paro nacional. Mañana nosotros vamos a saber de qué se trata este asunto. Pero para nosotros está muy claro cuál hay el mandato que hay. O sea, desde el primer momento el mandato de justicia y democracia ha estado claro. Cómo se ha ido configurando ese mandato de justicia y democracia se ha ido viendo, digamos, se ha ido enriqueciendo los contenidos a medida que ha ido pasando estos 50 días de lucha. En este momento hay supuestamente un intento, una propuesta de Ortega de la disposición de adelantar las elecciones. Esa disposición de adelantar las elecciones no es su agenda. O sea, es el mandato del pueblo. O sea, el mandato del pueblo es que aquí tiene que haber un cambio. Y ese cambio inicia con otras autoridades, inicia con otro gobierno. No puede ser un gobierno de él. No pueden continuar los mandos de la policía que son criminales. No pueden continuar al frente de las municipales los alcaldes criminales como el de Matagalpa o el de la ciudad de Estelí. No pueden estar los que se han robado la voluntad del pueblo en el Consejo Supremo Electoral. O sea, que no es solamente los magistrados, sino también una línea de gente que se ha encargado de robar la voluntad del pueblo. Es decir, de eso se trata esta situación de ahora. O sea, no es que vamos a ir a sentarnos mañana a una mesa de diálogo como que aquí no ha pasado nada. Hablemos de la propuesta de adelanto de elecciones. Se supo el fin de semana que ustedes mantuvieron una reunión con un delegado del Senado de Estados Unidos en la que también participó la embajadora Laura Dogu. Ahí se informó de que el presidente Ortega había ofrecido a Estados Unidos el adelanto de las elecciones, aparentemente con él manteniéndose en el poder. Ustedes también hablan de un adelanto de elecciones. De hecho, está en la propuesta de democratización que ha presentado en la mesa del diálogo nacional. ¿Cómo se debería dar ese proceso y en qué tiempo? Mira, hay una propuesta que se trabajó desde el 21 de mayo, que ha chorreado unos 40 puntos, que no son nada más que lo que se ha planteado a lo largo de todo este periodo, no solamente de los 50 días de lucha, sino de los días anteriores, relacionados con la autonomía municipal, con la no reelección, es decir, con la separación de poderes, con la independencia del poder judicial. O sea, toda una serie de cosas que no tenemos hoy en la actualidad y que además están mezcladas en un lenguaje pseudo-religioso en los artículos de la Constitución. Todo eso tiene que limpiarse. O sea, esa Constitución tiene que limpiarse, porque es una Constitución dirigida a formar una dinastía que no es el caso, que no está en la voluntad del pueblo de Nicaragua. Nosotros solo tenemos como conocimiento de adelanto de las elecciones. Nosotros no hemos tenido ningún otro adelanto o ninguna otra propuesta. Nosotros sí planteamos que hay una serie... O sea, el adelanto no es simplemente, porque te pueden adelantar para el 2020 y eso es inaceptable, ¿verdad? Y tampoco no es aceptable que se mantengan las estructuras tales y como están. Tampoco es aceptable la impunidad, por ejemplo. Nosotros hemos dicho que en Nicaragua no se puede refundar en la impunidad. Ya nosotros hemos tenido en otras circunstancias, en otros momentos históricos, que la situación se arregla con impunidad. Y frente a esta criminalidad que ha habido, la criminalidad de 10 años, 11 años de gobierno, en la que se ha matado impunemente a personas en el norte de Nicaragua, y la impunidad que hemos visto ahora, desde el 18 de abril hasta hoy, en las ciudades de Nicaragua, principalmente urbanas, ¿verdad? En todo este tiempo, no es posible, porque significaría que sobre la impunidad se vuelve a ciclos de injusticia y volveríamos más tarde o más temprano a otro momento como este. Y yo creo que en este momento la sociedad nicaragüense está diciendo basta ya, basta ya caudillismo, basta ya totalitarismo, basta ya dictadura. Entonces no es posible la impunidad en ese esquema. Tras la masacre del 30 de mayo, en la que murieron al menos 10 personas en Managua y otras 9 también en la represión que se registraron en otras ciudades del país, ustedes emitieron un comunicado como Alianza Cívica, en la que están vos y también el doctor Túnel, van como representantes de la sociedad civil, académicos, los estudiantes y los empresarios, y pedían para la reanudación del diálogo y que este fuera exitoso, garantes internacionales. ¿Qué ha pasado con esa propuesta? ¿Y a quiénes ustedes propondrían como esos garantes? Sí, es necesario. Nosotros en primer lugar hemos dicho que el garante es el pueblo de Nicaragua. Yo creo que el pueblo de Nicaragua ha dado honor a eso, ha estado garantizando el diálogo, es decir, ha apoyado el diálogo como una salida para evitar derramamiento de sangre, pero también ha demandado consecuencias en esto y está marcando la agenda. O sea, aquí el pueblo es el que marca la agenda, no es Ortega, para que estemos claros. Entonces eso es un punto que la garantía principal la va a dar el pueblo de Nicaragua, pero también hay unas garantías técnicas, digamos, sobre los acuerdos que se puedan lograr, que hasta el momento solamente es incorporar los 15 puntos provisionales del informe de la CIDH. Sí es posible establecer una garantía, garantes internacionales en la que, por supuesto, tendría un papel muy importante de Naciones Unidas. Nosotros hemos estado, enviado comunicación al alto comisionado de Derechos Humanos, hemos tenido comunicación con relatores de derechos humanos de distintas áreas de Naciones Unidas. También hemos hablado con representantes de la Oficina de Asuntos Políticos de la OEA, que depende directamente del secretario general de la ONU. Pero también nosotros creo que tendríamos que estar viendo una institución que casi nadie menciona, que por supuesto que hay que quitar a su máxima dirección, que es la Procuraduría de Derechos Humanos. Las Procuradurías de Derechos Humanos son muy importantes en este tipo de procesos. Entonces, si se nombran personas que verdaderamente hagan la labor que le corresponde a la Procuraduría de Derechos Humanos, podría incluso haber una suerte de garantía de organismos de derechos humanos no gubernamentales y de los organismos multilaterales del país. ¿Qué te puedo decir? Human Rights, Amnistía Internacional, Segil, o sea, una serie de organismos que han estado al frente de proteger los derechos humanos de los nicaragüenses, podrían estar en una suerte de garantía en relación a una Procuraduría de Derechos Humanos que funcionara perfectamente. Porque ese es uno de los principales clamores de la gente. Es decir, además de la transición, además del tema político, del cambio de gobierno, la gente dice, bueno, estos crímenes no pueden caer en impunidad. Son más de 150 personas asesinadas en casi 60 días de protesta. Son miles, centenares, perdón, de heridos. Hay gente desaparecida, hay gente torturada. Si las instituciones en Nicaragua no pueden o no tienen la capacidad en este momento por estar coaptadas por el gobierno de llevar este proceso de justicia, creemos que se debería de crear en Nicaragua una comisión internacional que garantice de que esto se esclarezca lo que sucedió en Nicaragua y que se imparta justicia en el país. Porque además también hay otro asunto importante, ¿cómo desarmar a estos paramilitares? Por supuesto. Bueno, el desarme a los paramilitares perfectamente lo puede hacer el ejército. El ejército no puede tener voz política, pero sí podría desarmar a los paramilitares ya. Supuestamente en esa tesitura anduvo en el campo, en el norte de Nicaragua, desarmando personas que andaban alzadas en armas. O sea, deberían estar haciendo eso. O sea, es público. En el barrio Mera Auxiliadora, en el barrio San José, la madrugada de anteayer, entraron volando balas a la ciudadanía. Eso perfectamente lo podría estar haciendo el ejército, ya que la policía está involucrada en este esquema de represión de la dictadura. Creo que las leyes que hay en Nicaragua es posible aplicarlas. Por supuesto que se necesitan garantes internacionales, pero yo considero que hay en Nicaragua personas que perfectamente pueden sustituir en los cargos, tanto en la Procuraduría como en el sistema judicial, personas que pueden, honestas, capaces, dispuestas, comprometidas con la causa de la justicia en Nicaragua, que pudieran ser parte de eso, sin detrimento que pueda haber un esquema de garantía y de apoyo internacional. ¿Cómo ves vos el diálogo nacional? Bueno, y te digo, y hay un mecanismo que se deriva de la CIDH, de las recomendaciones de la CIDH, que es el grupo de expertos que pronto tendrán que venir. El comisionado Abrao dijo que están ya trabajando en la elección de las personalidades que formarían ese grupo. Te preguntaba, ¿cómo ves el futuro de la mesa del diálogo? ¿Formas parte de esa mesa de diálogo? ¿Crees que puede tener éxito, que de ahí pueda salir una salida a la crisis? Mira, la mesa de diálogo no es tan desligada de la lucha del pueblo de Nicaragua. La mesa de diálogo es el mecanismo que tiene el pueblo de Nicaragua para decirle a Ortega para que se vaya. ¿Y cómo se va a ir? ¿Y cuáles son los pasos uno, dos y tres en los que se va a ir del poder? ¿Verdad? Y en lo que se va a decidir el no a la impunidad de las personas que han hecho toda la matanza, la masacre en este tiempo y cuáles serían los mecanismos adecuados para que podamos restablecer pronto un momento de transición para la refundación de Nicaragua, que es fundamental. Ahora, ya como analista política, ¿qué escenario ve vos a corto plazo en Nicaragua? ¿Crees que el baño de sangre que Ortega se está dando en el país se mantendrá o ves una salida lo más pronto posible a esta situación? Mira, Ortega es criminal y tiene una apuesta criminal, tiene un interés de mantenerse y seguramente alrededor de él otras personas que saben lo que han hecho que por supuesto quieren quedarse aún que haya más derramamiento de sangre. Yo creo que hay distintas opciones. Todavía, todavía, todavía sería posible la opción menos costosa, ¿verdad? Que es usando lo que hay en la Asamblea Nacional. Todavía es posible, ¿verdad? Yo creo que esa opción cada vez se va cerrando más y se va cerrando más para Ortega y para la gente responsable alrededor de él. Muchas gracias, Salia, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!